Oiga familia, bueno pues estamos ahora sí ya preparando nuestra bebida de frutas, ya en este día de campo. Tráigase usted la fruta completa, la manzana, Ramses, la sandía, el melón. ¿Y qué le parece si hacemos un agua deliciosa? ¿Qué es esa agua que conocemos? A ver. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, voy a hacer como un ponche, familia, de fruta natural, pero bueno, pues se le llama como clericot. Esto es una bebida que es deliciosa, que a todo mundo le encanta porque tiene fruta, Ramses. Pero algo bien importante, familia, nos traemos la fruta completa, ya lavadita. Mire, por ejemplo, a la manzana le vamos a quitar el corazón, que es la semilla, quitar el rabo. Oye, se espántame las abejas porque las abejas también vinieron aquí con la fruta. Oiga familia, pues ¿de qué se trata esto? Pues ya pasaron de divertirnos, traigas el garrafoncito de agua, se trae tantito azúcar, algo de vino tinto. Y la fruta que usted quiera, ya vaciamos el agua, ya está aquí el agua, que está deliciosa. Que es agua natural. Y vamos a rebanar la manzana, mire, ya le quitamos el centro. Ahora lo único que hacemos, pues poner rodajas de manzana. Esto se va a ir oxidando y va a ir soltando sabores deliciosos. Ahí está, mira, ponemos así la manzana rápido, rica. Esta obviamente está clasificada en color verde, como dices. Está en color verde, son puros carbohidratos, son carbohidratos simples, no son saturados. Pero hay que tenerles, bueno, pues primero comer una buena porción de proteína y después ya vamos agregando lo que es esta agua y nos comemos la fruta. Ahí está ya la manzana. Ahora mira el melón, qué delicioso. Bueno, pues también le vamos a quitar la cáscara. O sea, pero es que le puedo poner cualquier fruta que yo quiera. Sí, la fruta. Ahorita tienes manzana, melón, hay uvas, hay sandía. Le estoy poniendo manzana, melón, pero checate el dato. Vamos a vaciar las uvas también, a que se vayan ahí todo mezclando. Y mira, voy a poner unas rajas de canela, unas dos rajas de canela que también en frío la canela también suelta sabor. Como la de la canción, yo quiero que me den la raquita de canela. Oye, mira Ramsés, y luego lo que vamos a poner, familia, primero antes de poner limón, vamos a ponerle azúcar. No se exceda en el azúcar, familia, tantita azúcar, como si fuera una limonada. A ver, venme ayudando a mezclar mientras yo lo voy exprimiendo. Ahí vamos a revolver la azúcar y luego, familia, pues vamos a ir exprimiendo los limones para tener el jugo del zumo de limón que nos dé el sabor ácido, que es delicioso. Me recuerdo, esta bebida se llama clericot, regularmente lo encontramos, es una bebida que se le llama así. Cada que vamos a la comida italiana, por ahí encontramos ese nombre. Para nosotros sería un ponche de frutas, pues naturales, Ramsés. Qué delicioso, pedazo de cielo. Y toda la familia obviamente puede comer o tomar esto, ¿verdad? Exactamente. La verdad es que es comida y bebida a la vez. Exactamente. Pues no es comida, o sea, es una bebida, pero te vas a comer la fruta. Pero trae, entonces es comida, o sea, no me contradigas. Bueno, pues es comida. Ahí está el limón, familia, y ya que mezclamos muy bien, oye, esto no se menea, no estás cuchareando, estás meneando. A ver, pues dime. Y lo que vamos a agregar al final, vino tinto, familia, agregamos el vino tinto con la finalidad, pues de darle ese toque delicioso y riquísimo. Parece ponche, pedazo. Lo deja reposar, Ramsés, unos 5 o 10 minutos, lo va a dejar que se oxide, si puede dejarlo media hora, mucho mejor, que la fruta tome su sabor y ya al final lo sirves y le pones hielitos. Y bueno, pues esto no va a quedar rico, va a quedar suculento. Delicioso. Le vamos a incluir también tantitas sanguillas, Ramsés. Qué rico pedazo de cielo. Entonces, o sea, este puede tener 10 o 15 tipos de frutas si yo quiero, ¿verdad? Bueno, no exagerar, o sea, las frutas naturalitas, las de temporada, tampoco 15 frutas. Pero, ¿cuántas frutas son recomendables? Le puedes poner 3, 4. 3, 4. Por ejemplo, la sandía la podemos traer ahí una hielera, el melón, las manzanas, traer por ahí las uvas, el limón. O sea, realmente, ahí está, le estamos poniendo la sandía, seguimos meneando. Y ahorita usted en un rato más va a ver la presentación, la vamos a servir en una copa, le vamos a poner por ahí una rabanadita de piña y lógicamente va a tomar un sabor y un color que es fenomenal y que a toda la familia le va a encantar. Oiga, familia, bueno, pues esto no quedó rico, sino delicioso. Una bebida 100% refrescante, pero lo más importante, una bebida nutritiva y justo para poderla disfrutar en familia. ¿Se le antoja? Bueno, pues lleve las frutas, ya sabe, manzanas, sandía, melón, algo de canela, limón, tantito azúcar, agua purificada. Llévesela el día de campo, prepárela, deje que se oxide esto y va a quedar delicioso. En cuestión de media hora tiene la bebida ideal para compartir en familia.